A continuación vamos a reducir la siguiente expresión. A ver, acá tenemos una serie de multiplicaciones y divisiones. A ver, vamos a ver si alguien de arriba se puede simplificar con alguien de abajo. A ver, el 27 podría simplificarse de alguna manera con el 3, siempre y cuando tengan bases iguales. ¿De acuerdo? A ver, el número 27 se puede expresar como 3 elevado a la 3. 3, ya está. Y más arriba está el número 8 como exponente. Ya está. Y acá abajo tenemos el 3 elevado a la 15, que lo vamos a dejar así. Y hemos conseguido de alguna manera que se vayan pareciendo sus bases. Ahora, el siguiente. A ver, 125 tiene alguna relación con el 5 que está acá. Y sabemos que 125 se puede expresar como el 5 elevado a la 3. 3, porque 5 por 5 por 5 es 125. ¿De acuerdo? Y más arriba está el exponente 2. Ahora, el otro número. A ver, acá tenemos un 64, acá tenemos un 4. A ver, el 64 se puede expresar como 4 elevado a algún número. Sí, a ver, 4 al cuadrado, 16. Falta. 4 elevado al cubo es 64. Ese sería entonces. Y más arriba está este 3. Le ponemos con paréntesis y ya está el número 3. Ahora, aquí abajo se queda como está 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque ya hemos conseguido que aparezca ese 4, ¿no? Entonces, lo dejamos como 4 acá también. 5 a la 9. También lo dejamos tal cual. 5 a la 9. ¿Por qué? Porque aquí ya habíamos conseguido que vaya apareciendo un 5 en la base. A ver, seguimos entonces. Exponente de exponente se multiplica, ¿no? Entonces, sería 3 elevado a la 24. A ver, lo vamos a escribir entonces. Acá pondríamos entonces 3 elevado a la 24. Debajo el 3 elevado a la 15. Por, ahora, este número. Exponente de exponente se multiplica. 3 por 2 serían 6, ¿no? Entonces, vamos a poner 5 elevado a la 6. Ahora, debajo. 4 al cuadrado ya está. Siguiente. Exponente de exponente. 3 por 3, 9. Entonces, sería 4 elevado a la 9. Abajo, el mismo 5 a la 9 que ya estaba, ¿no? Listo. Ahora, ya tenemos entonces las bases iguales, ¿no? 3 con 3, 5 con 5 y 4 con 4. A ver. Para el 3 primero, a ver. Vamos a restar sus exponentes de arriba menos el de abajo. A ver. ¿Quién es el exponente arriba? Aquí. Es el 24. Y abajo, el 15. ¿Cuánto es 24 menos 15? 24 menos 15 es 9. Ya está. Por. Ahora, a ver. Con el 5, a ver. Vamos a restar el exponente 6 menos el exponente de 5 que es 9. 6 menos 9 sería menos 3. Ahora, falta el número 4. A ver. El 4. El exponente de arriba es 9 menos el exponente de este 4 es 2. 9 menos 2 sería 7. Ya está. Entonces, ya hemos reducido esa expresión. Ahora, resolveremos el siguiente ejercicio. A ver. Primero, vamos a ver si este 32 a la quinta se podría simplificar con alguien de abajo. A ver. Con 5, nunca. Con 4 podría ser, ¿no? Siempre y cuando tengan bases iguales. A ver. El 32 será igual a 4 elevado a algo. A ver. 4 al cuadrado, 16. Falta. 4 al cubo, 64. Se pasó. Entonces, este 32 nunca se va a poder expresar como 4 elevado a la algo. Pero, en cambio, sí puede ser 2 elevado a un número. A ver. 2 por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 es 32. O sea, 32 es como poner 2 a la quinta. Y su exponente es 5 más arriba, acá. Abajo, ya no hay nada que podamos hacer con el 5. Ya queda tal como está, ya, ¿no? Por. Ahora, 125 también se puede expresar como base 5. A ver. 5 elevado a qué número me sale 125. 5 a la 3. Porque 5 por 5 por 5 es 125. Y acá arriba ponemos el exponente 7. Luego, aquí abajo, el 4, sí se puede expresar como base 2. 2 elevado a la cuánto es 4? 2 al cuadrado. Bien. Hasta ahí ya tenemos al 4. Y su exponente de afuera es el número 9. Ya está. Ahora vamos a aplicar las leyes de los exponentes. Exponente de exponente se multiplica, ¿no? 5 por 5 sería 25. Bien. Abajo quedó el 5 y 15. Multiplicado por... A ver, acá quedó 5 en la base. Entonces, ahora falta multiplicar los exponentes. 3 por 7 sería 21. Acá debajo ponemos la base 2 y multiplicamos los exponentes. ¿Cuánto es 2 por 9? 2 por 9 es 18, ¿verdad? Ahora vamos a aplicar ya la ley de exponentes con divisiones. A ver. Vamos a agrupar este 2 con este 2 de acá. A ver. Sería 2 elevado a quien? A ver. Su exponente de 2 aquí arriba es el 25. Su exponente del 2 aquí es 18. Entonces sería ese 25 menos el número 18. Ya está. Por... Ahora, con el número 5. A ver. El exponente de 5 acá es 21. Menos. El exponente de 5 acá abajo es 15. Ya está. ¿Qué quedaría entonces? Quedaría 2 elevado... A ver. ¿Cuánto es 25 menos 18? 7 por 5 elevado a la... 21 menos 15 vale 6. Entonces ya hemos reducido la expresión. Esta sería la respuesta final de este ejercicio. ¿Cuál es la respuesta final de este ejercicio? ¿Cuál es la respuesta final de este ejercicio?